¿Qué es lo que ha salido estos días que me ponía en mi boca, que yo había dicho que iba a hacer que los jóvenes retiraran los residuos? Nunca fue expresado así, exactamente era lo contrario. Lo que quiero es estimular que no los arrojen. No quiero que recojan nada, quiero que no los arrojen. Lo que queremos es impulsar conductas cívicas y evitar que los arrojen. Todo esto venía en el contexto de los laboratorios de creatividad ciudadana, que estaban concebidos no solo en el ámbito cultural y artístico, que es donde se han empezado a desarrollar, sino también en el ámbito social en general. La idea era poner a colectivos de jóvenes, no solo a colectivos, sino a jóvenes también a título individual, invitarles a participar en aquello Segovia Expreso que hemos hecho en otras ocasiones y en cursos más intensos para debatir juntos, para plantear ideas, para desarrollar entre todos propuestas que contribuyan a mejorar determinados aspectos de la vida ciudadana o a resolver determinados problemas. Entonces, en aquella entrevista que era de agencia, el periodista que me preguntó algún ejemplo, y se me ocurrió en ese momento, pues esa falta de civismo de los jóvenes en los grandes conciertos que consumen bebidas en la vía pública y después arrojan todos los desperdicios, todos los residuos, y pensé que tendríamos que trabajar con los propios jóvenes. Algunas ideas que los jóvenes lideren, que el ayuntamiento ponga en pie, les ayude a costear ese proyecto, a desarrollarlo con su protagonismo, para que ellos sean los prescriptores entre el resto de los jóvenes de acciones que acaben con eso o que vayan minimizándolo. Esa es la idea, ¿no? En ningún caso yo he visto a los jóvenes como basureros recogiendo restos. Lo que quiero es que actúen cívicamente y no los arrojen. Ahí surgieron algunos ejemplos de alguna intervención con jóvenes artistas que lo planteara como una performance, como una acción, pero pueden ser otras cuestiones. Mi intención es convocar un Segovia Expreso, una reunión no solo con el Consejo de la Juventud, sino con los jóvenes que a título, que forman parte de colectivos o que a título individual quieran sumarse. Recordáis que en los Segovia Expreso vienen interviniendo unas 200 personas. La dinámica de trabajo para que de allí vayan surgiendo ideas y sabedor, soy sabedora, de que en ese tipo de foros surgen también muchas ideas inviables, pero no vamos a perder la esperanza. También pueden surgir otras y además el trabajo conjunto ha funcionado en los foros que se han desarrollado en torno a cultura, en el sentido de que una persona aporta una idea, resulta que otra la complementa, una tercera la acaba de desarrollar y al final entre cuatro personas se conforma una idea que puede ofrecer la solución. ¡Gracias!